Hola, espero que estén bien Hoy les voy a hacer un... Este, un... Un videíto de una compra Este, que ya les había dicho Los otros días, y... Disculpen que no O sea, cuando estoy con el fondo blanco Se ve mejor, este, y yo lo sé Pero lo que pasa es que Yo he tenido tantos y tantos Y tantos impedimentos para hacer este videíto Porque los otros días Yo iba a grabar y mi cámara No tenía batería, entonces la puse a cargar Pero qué pasa, ayer... ¿Qué fue lo que pasó ayer? No sé qué pasó ayer, que no pude grabar Hoy por la mañana intento grabarlo Y de momento pega a la gente A pasar el streamer Y no podía, porque con el ruido no se puede So, you know Ahora lo estoy haciendo Gracias a Dios, pero, este Que nada, este, también con el fondo blanco No sé, yo me Cuando ya podía grabar Este Le dije, pues voy a grabar ahora Me di cuenta que Cuando estaba grabando Empecé a grabar No podía enseñarles bien la ropa Este, porque como el espacio Donde yo grabo, este Con el fondo blanco está limitado Pues como que ustedes No podrían ver bien la ropa Por eso estoy grabando aquí Porque aquí pueden enseñarles más fácilmente So Nada, voy a empezar y voy a dejar de grabar So, fui a Rainbow Y fui a A Marianne Y la saqué de la ropa De la ropa De la bolsa Porque Estaban todas estrojadas Y entonces Eso fue el otro problema Como que no podía Agarrar las cosas bien So, yo dije Deja de ponerle engancho Engancho So Eso fue lo que hice Y quiero decir Que estas son mis compritas Voy a tratar De no comprar más nada De Primavera a verano De ropa Aunque yo sé que No me voy a aguantar Yo sé que yo Soy impulsiva Pero nada So Voy a empezar Y voy a callarme So Lo primero que compré Fueron dos camisas Que yo dije Cuando yo la fui En el rack Y yo dije Ay, están Dios feas Están horribles Pero Yo dije El precio Está regalada Y tú puedes Como que Con los accesorios Cambiar una cosa Muchas veces Una cosa Se ve feísima En el rack Y cuando tú Te la pones Y las sabes Accesorizar Se ve mejor Y eso fue lo que yo hice So Compré estas dos camisas Que tienen como Colores shocking Yo sé que son Como que fuertes Como que Pero Después me las puse Y como que dije Ay, no me lo siento Feas Y para variar So Compré esta Que tiene chinitas Rojo, negro Y blanco y amarillo Y es más larga Atrás Que delante Son Son blusitas sueltas No son pegadas al cuerpo Y las que me siguen Desde ese tiempo Saben que a mí me gusta La ropa así De vez en cuando Son las mangas Tres cuartos Son Más pegaditas Aquí que acá Y me gustan Para variar Pero la universidad Y compré Este en este color Y la enganché aquí Porque no No se quería Por tal bien Y esta En azul Gris Y amarillo Y anaranjado Que esos colores Están de moda Para primavera verano Y el precio Para que se caigan Patas arriba Solamente pague Un dólar Por cada una So Hello Tienes que comprarla So Si Eso fue el Rainbow También Ay Se me salieron Dos o tres colores De gancho Ok Anyway Pues déjame agarrarla Este También compré Esta blusita Que es Transparente Me la tengo que poner Con algo por debajo Y en el Más corto Adelante Que atrás Los cortes Asimétricos Esos tipos de cortes Están súper De moda So En todas las tiendas Los veo Este Así Es bien Flowey Es una blusita Y tiene una Big neck Big neck I mean Si Una Como un corte en V Pero bajito Atrás Y también pague Un dólar Con esta So Hello Porque a mi me da como una Como zona piquiña Cuando yo grabo videos En la nariz Oh my god Anyway Nada También compré Esta camisa Que es como que Tribal print Es como que Un look Mmm No se dice esto Étnico Ja Étnico Es como que Un look étnico Y me gusta Este No se Porque está de moda No solamente Porque está de moda Sino porque No se Yo soy usualmente De las que utilizo Blusas Yo no tanto utilizo T-shirts O que se yo Yo uso Esta es una t-shirt Pero si ustedes pueden ver No es pegada al cuerpo Es como que Flowey Y no se Como que No se Yo veo este tipo de camisas Y pienso que es una t-shirt Pero como tiene estos Y la ha hecho Y como que El estilo es técnico Pues me gusta Me llama la atención Y pagué Tres dólares Con esta camisa So hello So si Después Compré esta Que también es como que Transparente Necesito algo por debajo Y es bien Larga Bien larga Y es más larga Atrás que adelante Como pueden ver Ay como que yo me veo rara En el momento Me estoy mirando por ahí Ok Este Tiene unos botones Aquí Este Y es como que una Este ¿Cómo se llama eso? Bat wing Tiene una bat wing Que los que no sepan Es eso Es que la manga es ancha Tiende a ser un poquito Más ancha Este Como así Y me gusta mucho Tiene como un print Travel print Pero black and white Me gusta mucho Porque yo soy de las que Me pongo leggings Y camisas larguitas Y me pongo eso Por encima Y se ve bien Compré esta camisa Gris Más larga Atrás que adelante Este Es normal Yo creo Se parece a esta Pero esta es negra No pero esta no es la misma Este Yo tengo muchas camisas así Porque No sé Me sacan de apuros Y como ustedes ven Yo uso camisas de un solo color Con collares Porque es que así me gusta Estirme Ese es mi estilo No sé A mucha gente no le gusta Pero a mi A mi me gusta Solo Compré Oh Ok Compré Dos camisas Que son iguales Pero distintos colores Y son Son el estilo Este sueldo también Son más largas En los extremos Que en el medio Entonces tienen Estos tres colores Que me gustan mucho Son azules Que me encantan Me lo perdonan Me gustan Las mangas Tres cuartos También Es como que Pegadita aquí Y más ancha aquí Y me gusta Y me la compré También En gris Y en rosa Y en blanco Y son achitas A mi me gusta Como vuelvo y repito Yo le he dicho 24 mil veces Que me gusta mucho Ese estilo Y el precio Me costaron solamente Un dólar So Hello Como yo digo Como que Hello Como que No pero Lo que yo quiero decir Es que Hello Como que Está súper económica Como que no vas a perder Mucho por Por eso O sea Nada Me compré Este cardigan Que es largo Y me gusta mucho Es como un color Gris crema No sé Un color Gris crema Como khaki Digo yo Y es comfy Es bien suave Me gusta Y me costó Tres dólares También En En Rainbow Sí Y me compré Unos leggings También en Rainbow Porque yo siempre Ando en leggings Yo O sea Yo creo que Yo creo que Todo el mundo Tiene que tener Unos básicos En 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 su closet Y para mi Son los leggings Y las t-shirts Sueltas Largas De colores Neutrales Esos son mis básicos Nada Después Se fue en En ¿Cómo se dice? En Rainbow Después fui a Marianne Y solamente compré Dos cositas Pero que me encanta Morí 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 Y la primera que morí Fue una Falda Azul Este es mi color favorito Primero que todo Ay espérate Yo creo que Se me ha quedado otra cosa Anyway Se lo enseño Una Falda Azul Mami le dice Azul pavo Y este es mi color favorito Y muero Y es larguísima Y déjame ver si yo me puedo parar Para que ustedes me vean Pero yo me la quiero poner Porque con high-waisted High-waisted Con Look at me I'm showing my boobs Anyway Este Con una camisa Brillante Porque a mí me gusta El color blocking Yo no sé Muchos de ustedes No les gusta O muchos sí les gusta Y yo pienso hacer un outfit Con color blocking Porque es que a mí me encanta Me encanta Los labios Ya sean los accesorios O en el maquillaje O en la vestimenta A mí me fascina Y sí Hello Esta falda Y se va a morir por el precio Pague solamente 3 dólares Por esta falda Y me la voy a poner High-waisted Yo no sé si es high-waisted O no Pero yo la voy a poner High-waisted So Porque así me sirvió Y así me gusta Y de nuevo estoy showing my boobs Este Pero sí me encantó Yo no sé ni por qué me estoy parando Así es Es que Es que se me quedó Otra camisa Ay Este de Rainbow Que me fascinó Y es de mi color favorito Y es Ay La puse al revés Ja-ja Y es esta camisa Que se ve como que Bien grande Pero se ajusta el cuerpo Y entonces Tiene la manga Que yo digo ¿Cómo se llama? Mariposa Yo le digo mariposa Porque es súper flowy Mira que ¿Vieron? Que ancha es la manga Entonces es así Se ve grande Pero hello I have You know Y este es el escote de atrás Es como Un escote bien de esto Pero es como Estapado al frente Como que no se ve too much Y a mí me gusta un montón Y me costó Creo que como Cinco dólares O seis dólares Por ahí Y me gustó un montón Y lo último Que compré Mira que me gustó muchísimo Fue esta camisa Que es también Oversize Yo le digo Oversize Porque yo Me las pongo así Pero yo lo que hago Es que compro dos Sides más grandes Y eso fue lo que yo hice Y este es azul Turqueta Digo yo Más larga atrás que adelante Una blusa Con botones Tiene un bolsillo aquí Me gusta Y la manga es ancha Es como esta tendencia Hay una tendencia Y estoy cambiando de colores Hello Eh La manga es ancha Y este Hay como una tendencia De cortes Como que Como les dije Asimétrico Y que la manga Está bien ancha Y todas las cosas Son No sé A mí me gusta Anyway Y nada chicas Eso es todo Eso es Lo que he comprado Y que Dios mío Que yo por favor Me aguante Y el bolsillo Se aguante Porque yo soy bien impulsiva Pero nada Este Chicas Espero que les haya gustado Cualquier petición Cualquier cosita Me dejan en la parte de abajo Este Alguna pregunta que tengan Me dejan también Les quiero un montón Gracias por el apoyo Y por ser tan dulces Y que no vuelvas conmigo Ok Chao Chau 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 Chau